¿Qué es el Grado de Prevención y Seguridad Integral? De que había un sector estratégico como era la seguridad que no tenía estudios universitarios y de ahí la necesidad de crear este grado. El hecho de destacarlo no es por el mero hecho de destacar de que fuimos los primeros en detectar esta necesidad sino sobre todo para destacar de que llevamos más de 20 años formando al profesional de la seguridad. Y todos estos años hacen que tengamos muchísimas promociones en el sector profesional, que conozcamos perfectamente al sector profesional y que el sector profesional nos conozca a nosotros. ¿Qué más nos hace diferente? La visión de la seguridad. Nosotros apuestamos por un modelo de visión de seguridad preventivo y multidisciplinar. Esto es una de las primeras diferencias con otros estudios afines. Por ejemplo, hay estudios que si esto es una pirámide de riesgos se centran en los riesgos delincuenciales. Para ellos es importante saber por qué una persona ha cometido un delito y centrarnos en el papel de la víctima. Nosotros vamos mucho más allá. ¿Por qué? Porque nuestros estudios se centran en todo tipo de riesgo, ya sea en los delincuenciales, pero en otros tipos de riesgos como pueden ser riesgos medioambientales, por ejemplo, todo lo que es ciberseguridad, etc. ¿Y cómo lo hacemos? Desde un punto de vista de la prevención. ¿Por qué? Porque para nosotros lo importante es anticiparnos al riesgo. No estudiar tanto por qué alguien lo ha cometido y qué ocurre con la víctima, sino además de esto, centrarnos en todas las políticas que se anticipan al riesgo, que previenen dichos riesgos. ¿Y cómo lo conseguimos? Siendo multidisciplinares. Pensar que es otra de las diferencias con estudios afines. Es decir, en los últimos años otras universidades han subido al carro de la seguridad, lo que ellas han apostado por unos estudios de seguridad centralizados. Por ejemplo, hay carreras relacionadas con seguridad pública y solo se explica seguridad pública. Hay otras carreras relacionadas con seguridad privada y solo se explica seguridad privada. Incluso tenemos un máster de prevención de riesgos laborales. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es sumar todas estas seguridades. Es decir, en el grado de prevención y seguridad integral, como bien indica su nombre, hacemos seguridad pública, seguridad privada, seguridad en empresa y riesgos laborales. El hecho de que tratemos toda esta seguridad lo que hace es ampliar la mirada. Es lógico, si tú estudias seguridad pública, al final tu mirada es de seguridad pública. Si estudias seguridad privada, tu mirada es de seguridad privada. Y si estudias el máster de PRL, tu mirada es de PRL. Claro, cuando tú englobas todos estos conocimientos en un mismo grado, lo que hacemos es que tu mirada sea de pública, de privada, de empresa y de PRL. Una visión mucho más integradora del riesgo. ¿Bien? Y esto, ¿por qué lo destaco tanto? Porque a pesar de que por nombres parece que todos seamos lo mismo, en realidad no tenemos nada que ver. El único grado de prevención y seguridad integral que hay en toda España es este. Es el de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Bien? ¿Qué más nos hace diferentes? Que intentamos, siempre destaco, intentamos ser profesionalizadores. ¿Por qué? Porque al final este grado es un grado universitario oficial. Por tanto, al final, nuestros estudios se amparan dentro de la universidad. Somos teóricos, ¿no? La práctica no es una de las grandes características en este sentido. Pero sí que es cierto que intentamos ser profesionalizadores. ¿Cómo lo conseguimos? Con el perfil de nuestro profesorado. Esto es muy importante porque en nuestro grado no tenemos un profesor universitario al uso que viene a hacer clases, os explica la teoría y se va. Sino que en nuestro grado, quien imparte las clases son profesionales de la seguridad que vienen a dar clases a la universidad. Esto cambia muchísimo porque no es lo mismo tener una visión teórica de una materia que tener una visión, además de teórica, profesionalizadora. Es decir, que sepa en primera persona qué es lo que pasa en el mundo profesional con esa materia, cómo se ejerce y cuáles son las problemáticas. ¿Por qué? Porque el conocimiento, entonces, es mucho más enriquecedor. Es de más calidad para el alumnado. ¿Qué tenemos que destacar de este profesorado? Aparte de tener esta visión tan ambiciosa de la seguridad, también es cierto que nos garantiza que nuestros alumnos salgan con todas las herramientas para dar respuesta a las necesidades actuales. ¿Por qué? Porque cuando ellos os ponen ejemplos, no os ponen ejemplos de hace 20 años, sino que os ponen ejemplos reales del día a día de su profesión. Y quizás esa misma mañana ha estado resolviendo ese problema que por la tarde está planteando en clase. Y de ahí que nuestros alumnos adquieran estas herramientas. Yo siempre pongo el ejemplo del COVID porque, por desgracia, cuando hicimos el COVID, si mirábamos los ejemplos y prácticas que ponían nuestros profes, era todo relacionado con el COVID. ¿Pero por qué? Porque en esa época de lo único que se hablaba era de COVID. Se dedicasen a pública, a privada, a empresa o a PRL. Por tanto, nuestros alumnos ya sabían el análisis y cómo se estaba interviniendo mucho antes de que llegaran los primeros informes. ¿Por qué? Insisto, porque tenían a los profesionales que se estaban enfrentando a ese riesgo en las aulas dándoles clase. Por tanto, esto yo creo que es una de nuestras grandes diferencias, el perfil de nuestro profesorado. ¿Cómo intentamos ser profesionalizadores? Pues mirad, nuestros estudios van ligados a lo que nosotros llamamos habilitaciones profesionales. Es decir, si cursas estos estudios, puedes obtener alguna de las habilitaciones profesionales. Es decir, necesitas un carnet profesional, para que me entendáis, para poder trabajar de ello. Como por ejemplo, puedes ser detective, director de seguridad, técnico superior de prevención de riesgos laborales con las tres especialidades. De aquí quiero remarcar, por ejemplo, el técnico en el resto de universidades es grado más máster. Nosotros no. Nosotros, con el máster, únicamente ya podéis ser técnicos superiores de prevención de riesgos laborales con las tres especialidades, sin necesidad de tener que hacer ningún máster adicional. ¿Qué más tenemos que destacar? Uy, perdón. ¿Cómo más conseguimos ser profesionalizadores con nuestro programa de prácticas? Pensad que tenemos un programa de prácticas muy potente. Es decir, según qué estudios os ofrecerán 80 horas de prácticas, o como mucho, 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 300 horas de prácticas, nosotros lo que os ofrecemos son 2.250 horas de prácticas. Es decir, además del grado, podréis complementar esta formación universitaria con 2.250 horas de prácticas. Y aquí me quiero detener un poquito, porque yo siempre destaco que hay dos perfiles de alumnos EPSI. Los que vienen al grado, a estudiar el grado, y lógicamente les irá muy bien, porque se han formado en un grado que está muy cuidado a nivel de contenidos y impartido por profesionales de referencia en el sector. Pero también tenemos el perfil de estudiante EPSI, que lo que hace es disfrutar del grado. ¿Por qué? Porque no se limita a obtener el grado, que esto es lo que podemos dar las universidades, sino que se aprovechan de todas aquellas cosas extras que hacemos desde la escuela, como buscar prácticas profesionales, insisto, 2.250 horas de prácticas, buscar salidas, participación en simulacros, participación en un workshop, que es un encuentro entre el sector profesional y la universidad, participación en conferencias, en jornadas, etc. Por tanto, también esto dependerá de vosotros, si queréis esto, obtener el grado o disfrutar el grado con plenitud. ¿Y cómo conseguimos este programa de prácticas? ¿Cómo es que podemos ofertar 2.250 horas de prácticas? Porque tenemos una unidad de prácticas trabajando para ello. Es decir, tenemos cuatro compañeras, que su trabajo es buscar ofertas de prácticas y ofertas laborales. ¿Qué más tenemos que destacar? ¿Qué más nos hace diferentes el programa de intercambio? La Escuela de Prevención y Psiquiatra Integral fue la primera universidad del sud de Europa en formar parte de CONRIS, que CONRIS es la red de universidades más prestigiosas de la Unión Europea. ¿Y por qué fuimos los primeros en participar y que fuimos aceptados en esta red? Por nuestro programa académico y por nuestra visión de la seguridad y por el perfil de nuestro profesorado. Todo ello hizo que formásemos parte de esta red de universidades. Lo bueno de formar parte de CONRIS es que nuestros estudiantes, aparte de Erasmus o el programa propio de la UAB, también pueden ser beneficiarios del programa propio EPSI-CONRIS, que es un programa que se caracteriza por ser de movilidad corta. Es decir, en este caso, si para hacer Erasmus o programa propio de la UAB, estamos hablando de seis meses a un año, en el programa EPSI-CONRIS son semanas. Además, es una semana, resolver un proyecto de seguridad y volverte. Aquí quiero parar porque os tengo que destacar que en la Universidad Autónoma de Barcelona, para obtener un grado, no es necesario tener el inglés. ¿De acuerdo? Es decir, podéis obtener el grado sin tener inglés, ni francés, ni italiano, ninguna otra tercera lengua. Por tanto, no os preocupéis. También quiero destacar que sí, determinadas, que tendréis trabajos en inglés a día de hoy también, pero sí que es cierto que si queréis llegar a según qué puestos, es muy necesario tener el inglés. Por tanto, una manera de romper el hielo con el inglés es con esta movilidad corta. ¿Qué más nos hace diferentes? Lógicamente, si nosotros somos seguridad integral, nuestras salidas profesionales van más allá de cada una de las especialidades. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos tienen las oportunidades de la pública, de la privada, de la empresa y de PRL. Por tanto, tenemos una multitud de salidas profesionales. ¿Cómo se traslada esto? A inserción laboral. El promedio de inserción laboral de nuestra escuela es del 95%. Y de ese 95%, el 74% ocupa cargo directivo o técnico. Por tanto, es una inserción laboral cuantitativa, pero lo más importante, cualitativa. En los últimos seis años, como os comento, el año que menos hemos tenido de inserción laboral ha sido del 94%. Por tanto, nuestra inserción laboral en estos últimos seis años siempre se ha movido entre el 94% y el 100% de inserción laboral. ¿Y cómo conseguimos esta inserción laboral? Pues por todo lo que os acabo de comentar, por nuestro programa académico, por nuestros profesionales como docentes y, lógicamente, porque tenemos unas compañeras que su trabajo es buscar ofertas laborales y ofertas de prácticas. Para ir acabando, ¿qué más nos hace diferentes? Que intentamos tener un seguimiento personalizado del alumno. ¿Qué significa esto? Mira, para nosotros es muy importante que estéis muy bien formados. Seremos muy rigurosos en la formación. ¿Por qué? Porque al final vosotros hacéis nuestra reputación. Si la Escuela de Prevención de Seguridad Integral tiene la reputación que tiene, es gracias a sus exalumnos. Por tanto, para nosotros es muy importante que estéis bien formados. Pero ello no impide o no imposibilita que os podamos ayudar en todo lo que podamos. Es decir, si alguna vez, en el presencial, por ejemplo, no podéis venir a hacer una prueba el día que toca, no os preocupéis porque buscaríamos otro día. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que no queremos es poner palos a las ruedas a vuestra formación. Todo lo contrario. Queremos que aprendáis muchísimo y en la medida de lo posible que lo disfrutéis. Porque al final esto es la universidad. ¿Bien? Ahora bien, siempre destaco lo mismo. ¿Hasta dónde llega ese seguimiento personalizado? Hasta donde vosotros nos dejéis. Porque siempre lo destaco. Tenemos exalumnos de hace bastantes años que seguimos en contacto y que nos explican no solo sus avances profesionales, sino también sus avances personales. Y nosotros encantados, de hecho, es lo que más nos gusta. Pero también es cierto que sabemos de otros exalumnos que sabemos cómo les va la vida porque los seguimos en LinkedIn. Por tanto, al final, ¿hasta dónde llega ese contacto con el profesorado, el alumnado y dirección? Hasta donde queráis. Nosotros, cuanto más cercano, mejor. Porque al final, insisto, es cuando más lo disfrutamos. ¿Bien? Y esto sí, también que nos marca la diferencia. Por último, que nuestra escuela ha pasado una segunda auditoría, una segunda acreditación. ¿Qué es esto? La ACU es la agencia de calidad de las universidades de Cataluña. Para que me entendáis, es como si fuera la generalidad. Y vienen a nuestra escuela a auditar, a verificar nuestros estudios, el nivel de satisfacción, etc. Una primera auditoría que pasamos, aprobamos esta auditoría y un punto con excelencia. Y en esta última auditoría, que ha sido ahora, este año, la hemos obtenido con tres puntos con excelencia. ¿Dónde hemos obtenido esos tres puntos de excelencia? En información. Según ellos, os informamos muy bien de las cosas. En coordinación. Según ellos, es que es verdad, el programa está muy bien pensado y muy bien coordinado, evitando solapamientos y evitando materias innecesarias. Y en tercer lugar, muy importante, en inserción laboral. Queda acreditado que la inserción laboral de nuestros estudios está por encima, muy por encima, de estudios afines. Y después os lo explico. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, pues seguimos. Mirad, el grado es como cualquier grado oficial universitario, es un grado de cuatro años. Los tres primeros años es cuando los alumnos tenéis que aprender las competencias necesarias para ser unos profesionales de la seguridad integral. En el caso de los que venís del ciclo superior de riesgos profesionales, en vuestro caso, en lugar de cuatro años, son tres años. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vuestro primer año universitario, vuestro primer año universitario, es un híbrido entre primero y segundo. Es decir, en vuestro primer año universitario, cursáis primero y segundo a la B. En vuestro segundo año, cursáis tercero, y en vuestro tercer año, cursáis cuarto. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Lo que os explicaba, en los tres primeros años, hacéis, en el caso de ciclos, en los dos primeros años, hacéis las asignaturas que están relacionadas con la seguridad integral. ¿Ello qué implica? Ello implica que tenemos asignaturas básicas que son muy importantes independientemente a lo que os dediquéis en el mundo de la seguridad, claro. Como, por ejemplo, derecho de la seguridad. Derecho a la seguridad es una asignatura súper importante porque en la práctica, en el mundo de la seguridad, todo está hiperregulado. Por tanto, es muy importante que un profesional de la seguridad integral conozca cómo funciona una norma, cómo la tengo que trabajar para entenderla y saber aplicarla correctamente. Otra asignatura básica es estadística. En este caso, si en el bachillerato o en el ciclo no necesitéis estadística, estar tranquilos porque aquí empezamos de cero. Yo siempre destaco a alumnos míos que llegaron en septiembre porque habían suspendido la selectividad en junio y es decir, que les había costado un poquito el bachillerato y la SELE. En cambio, luego en la carrera les ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque han encontrado esa motivación. Por tanto, remarco que todo empezamos de cero. No os preocupéis por las asignaturas porque empezamos de cero. Junto a estas asignaturas básicas como también sería comunicación, ciber, gestión pública, dirección de equipos, etcétera, también tenemos lo que nosotros llamamos asignaturas técnicas. ¿Qué son las asignaturas técnicas o profesionalizadoras? Es una asignatura donde aprendéis a elaborar planes de seguridad. Pero en remarco, no desde un punto de vista teórico, es decir, un plan de seguridad contendrá. No, desde un punto de vista práctico. Os enseñan con los planos, con mapas, dependerá de cada caso concreto, a elaborar el plan de seguridad. Por ejemplo, en primer curso, segundo semestre, ya estáis cursando un plan de autoprotección. En segundo curso, primer semestre, estáis elaborando el plan de seguridad de una empresa. En el segundo semestre, el plan de seguridad de un municipio. En tercero, primer semestre, el plan de seguridad de un espectáculo público. Pues si tengo que organizar un concierto en el Palau San Jordi, por ejemplo, ¿cómo tiene que ser la seguridad? Eso nos enseñamos ahí. Y en el tercero, segundo semestre, el plan de seguridad, por ejemplo, de una infraestructura crítica o de una estación de metro, de tren, etcétera. Bien, esto sería, junto con otras asignaturas, como tecnología de la seguridad, por ejemplo, asignaturas que nosotros llamamos técnicas. ¿Por qué? Porque lo que se hacen es enseñar un conocimiento muy técnico de la seguridad. Y luego, lo que tenemos son asignaturas de especialidad. Es decir, asignaturas que están enfocadas a un sector muy concreto de la seguridad, ya sea seguridad pública, seguridad privada, seguridad en la empresa o seguridad de PRL. Es decir, tenemos, por ejemplo, técnicas de investigación donde vienen representantes de la policía judicial y representantes de detectives que os explican cómo investigan en el ámbito público la policía judicial y cómo investigan en el ámbito privado los detectives. Por ejemplo, también tenemos todos los modelos integrados de gestión que son estas asignaturas de especialidad. Cómo funcionan la ciudad, las emergencias, cómo funcionan los temas de medio ambiente, cómo la criminología, lógicamente, cómo funciona la criminología y el análisis criminal, etcétera. Remarco que todas estas asignaturas es una combinación que forman los tres primeros años. ¿Qué ocurre? Una vez superados estos tres primeros años, llega el curso de la especialización. Aquí es cuando los alumnos escogéis qué especialidad queréis cursar. Si queréis hacer la mención de laboral, de seguridad laboral, la mención de coordinación de seguridad pública o la mención de dirección de seguridad privada e investigación privada. ¿Qué ocurre con estas menciones? Que cada una de estas menciones van asociadas a un carnet profesional o pueden ir asociadas, mejor dicho, a un carnet profesional, a una habilitación profesional. Por ejemplo, la mención de seguridad laboral, quien curse esta mención obtendrá el técnico superior de prevención de riesgos laborales con las tres especialidades, por ejemplo. En cambio, quien estudie la mención de coordinación de seguridad pública está enfocada para aquellas personas que quieren ser policías, bomberos, protección civil, etcétera. Si os fijáis, pongo no funcionario y parece un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque precisamente son profesiones que son funcionarios y os estoy diciendo no funcionarios. A pesar de que pueda parecer contradictorio, el hecho de matizarlo es porque lo que yo quiero destacar es que yo nos puedo garantizar que aprobando esta carrera aprobaréis la posición. Ni yo ni ninguna universidad os puede garantizar que haciendo esta carrera se aprobará una posición. ¿Por qué? Porque al final las oposiciones son capacidad y mérito. Por tanto, dependerá de la selección que se haga. Ahora bien, lo que sí que os puedo garantizar es que os ayudaremos en la medida de lo posible para que aprobéis dicha oposición. ¿De acuerdo? Esta mención, la verdad que es una mención que los alumnos la disfrutan muchísimo por el perfil del profesorado que hay, que es lo que os decía, personas de referencia en el sector por el tipo de salidas que se hace, etc. Y por último, tengo la mención de dirección de sociedad privada e investigación privada que es para ser detective o director de seguridad. ¿Qué tenemos que destacar en este punto? Mirad, hay personas que a pesar de que quieran ser policías hacen la mención de sociedad laboral o de privada para tener un plan B. Es decir, por si falla la oposición, yo sé que puedo trabajar en el mundo de la seguridad en otra cosa. ¿De acuerdo? Lo hacen para tener un plan B o al contrario, lo hacen para ahorrar. Aquí en Cataluña, las personas que van a la escuela de policía durante ese tiempo de formación reciben una pequeña ayuda en este caso y si tú tienes una casa que mantener, tienes que comer, etc., pues lógicamente no llega. Entonces, ¿qué hacen? Hacen, por ejemplo, la mención de sociedad laboral para ahorrar y después puede hacer la oposición tranquilamente. Esto depende. Y hay gente que te hace estas menciones porque si en un futuro se cansan de ser policías tener este plan B. Y en cambio, hay alumnos que hacen esta mención porque les apasiona y tienen clarísimo que quieren dedicarse a este sector concreto de la seguridad. Deciros que cuando estéis de primero a tercero, claro, aquí descubriréis muchísimos tipos de seguridad y quizás entréis con una idea y luego os apasiona otra. ¿Qué ocurre en este caso? Que durante, desde primero podréis asistir a lo que nosotros llamamos diálogos de orientación profesional, que vienen exalumnos y os explican dónde están trabajando y qué tipo de mención cursaron en su día. Bien, también tengo que destacar que los que venís del ciclo superior de riesgos profesionales, lógicamente, si estáis aquí para ser técnico superior, maravilloso, que cuando entréis al grado descubrís otras seguridades y veis que eso no va con vosotros y queréis hacer otra especialidad, la podéis hacer también. Por tanto, al final, insisto, cursaréis la mención que vosotros creáis conveniente. Bien, ¿alguna duda? No, bien, pues hasta aquí sería el grado. ¿Qué vamos a explicar a partir de ahora? Aquello que complementa al grado. Por ejemplo, las prácticas profesionales. Es lo que os explicaba, para mí las prácticas son muy importantes porque es un complemento formativo indispensable para el mundo universitario. Bien, ¿qué tenemos que destacar? Es obligatorio que en cuarto hagáis 300 horas de prácticas profesionales. Bien, ahora bien, desde segundo podéis hacer prácticas profesionales. Estas prácticas, si las sumamos todas, las de segundo, tercero y cuarto, suman 2.250 horas. Esto es a máximo. Dentro de esa franja de prácticas podéis hacer las que queráis, desde 300 a 2.250 horas. ¿Dónde podéis hacer prácticas? En cualquier sector de la seguridad. Pues en comisarías, en parque de bomberos, en empresas, en administraciones públicas, como técnicos de prevención de riesgos, etcétera. ¿Qué tenemos que destacar? Que a día de hoy existen cuatro ofertas de prácticas por cada estudiante y que nosotros como centro no asignamos prácticas. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es una simulación a un entorno laboral. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros tenemos un aula Moodle, es decir, un espacio virtual donde se cuelgan las prácticas y todos los alumnos que estáis interesados en aquellas prácticas concretas presentáis el currículum y es la empresa la que hace la selección. Esto es súper importante ¿por qué? Porque al final como es la empresa la que hace la selección, vosotros a lo largo de la carrera estáis practicando competencias de inserción laboral. Por tanto, aprenderéis a hacer bien un currículum, aprenderéis a hacer correctamente una entrevista de trabajo, etcétera. ¿Bien? ¿Qué tenemos que destacar? Que del número de prácticas que teníamos en el curso de 19-20 el 82% eran prácticas remuneradas. Ahora bien, os anticipo que las prácticas en comisaría, en parques de bomberos o en protección civil no son remuneradas y dudo mucho que lo sean en un futuro pero en cambio en empresas sí que se remuneran. ¿Cuál es el promedio de remuneración? Mirad, según mi unidad de prácticas el promedio de remuneración son para prácticas de 20 horas a la semana alrededor de unos 550 euros y para prácticas de 30 horas a la semana alrededor de unos 850 euros. Eso implica que como es un promedio hay alumnos que ganarán menos de prácticas y otros que obtendrán una ayuda superior. ¿Bien? Insisto, podéis hacer prácticas en cualquier de los sectores a pesar de que si queréis opositar en mi opinión es muy importante que hagáis prácticas en aquello que queréis opositar o si queréis ser policías es muy importante que hagáis prácticas en comisarías. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llegar a la entrevista y decir quiero ser policía porque tengo un amigo que lo es a quiero ser policía porque he estudiado en la EPSI y he hecho prácticas en tal comisaría. Un poco lo que estáis demostrando a esa persona que hace la selección es que habéis conocido la profesión en primera persona y que tenéis claro que esa es vuestra vocación que por eso estáis opositando. Por tanto, por eso es tan importante hacer este tipo de prácticas. ¿Qué tenemos que destacar más? Lo que os comentaba aparte de las prácticas podéis hacer movilidad. Lo que os decía antes no es necesario el nivel de inglés pero sí que es bueno y muy recomendable que os pongáis manos a la obra. Para ello podéis hacer un programa Erasmus o las universidades con las que tenemos convenio ya sea Gran Mintaña o el norte de Europa o el programa propio de la UAV o Estados Unidos o China y así como nuestro propio programa de intercambio que es el programa de intercambio EPSICONRIS que es lo que os he comentado antes. La diferencia es que en este la movilidad es corta de corta duración es una semanita en cambio en los otros dos estamos hablando siempre de seis meses a un año. Informaros también de que también podríais hacer prácticas en el extranjero si estuvierais interesados. Muy bien ya sabiendo esto ya sabiendo qué es el grado que podéis hacer prácticas que podéis hacer movilidad participar en excursiones en salida en el workshop en los diálogos qué es lo que tenéis que saber. Mirar este grado se puede estudiar de manera presencial y de manera online. ¿Qué diferencia hay entre manera presencial o manera online? La verdad que tanto que todo es lo mismo de alguna matización excepto los horarios. como es lógico en el programa presencial la modalidad presencial tenéis que venir a clase en cambio en la modalidad online lo que sois vosotros que tenéis que estudiar en casa a raíz del material que nosotros os preparamos. ¿Qué tenemos que destacar? En primer lugar los horarios son un poco peculiares ¿por qué? Porque antiguamente sí que teníamos horarios al uso es decir unas horitas los lunes por la mañana unas horitas los martes por la mañana y así reflexivamente. Lo que ocurre que nuestros alumnos se quejaron porque para trabajar esos horarios no iban muy bien y para hacer prácticas tampoco porque muchas veces hacían prácticas por la tarde cuando lo más interesante es por la mañana. Entonces nos propusieron hacer un cambio en los horarios y yo siempre digo lo mismo cuando tú tienes unos alumnos delante que te proponen un cambio y ves que tiene más razón que un santo es que les tienes que escuchar y a mí cuando me argumentaban ellos pues todos sus motivos ni que tenían razón y les propuse va ¿qué horario queréis? y me dijeron horarios intensivos y esos son los horarios que tenemos actualmente son horarios intensivos en el presencial ¿qué horarios tenéis? Tenéis mirad tenéis que venir a clase jueves y viernes de 3 a 9 de la noche jueves y viernes de 3 a 9 de la noche y luego hay que sumarle un día adicional que puede ser miércoles de 3 a 9 o sábado de 8 a 2 ¿bien? ¿qué ocurre con esto? mirad que en la práctica tenemos dos grupos el grupo 1 viene Montse dime no has puesto los horarios no sé bien como antes era tan complicado vale vale es que pensaba que lo habías puesto y si queréis ver los horarios a los asistentes o me vais siguiendo bien a ver según lo que me digáis hago si los queréis ver los pongo y si me vais siguiendo bien sigo principio sigo vale perfecto pues lo que os explicaba tendremos dos grupos el grupo 1 que vendréis miércoles jueves y viernes de 3 a 9 de la noche y luego tendremos el grupo 2 que vendrá jueves y viernes de 3 a 9 y sábado de 8 a 2 nosotros asignamos los grupos es decir nosotros diremos si venís miércoles o si venís sábado imaginar que os toca el sábado y practicáis un deporte de manera federada y no podéis venir ningún problema nos lo pedís y os cambiamos al miércoles o al revés imaginar que os toca miércoles y trabajáis ningún problema os asignaríamos al sábado vale esto puede resultar un chollo porque diréis guau que guay solamente voy 3 días a la semana a la uni pero pero de promedio se dan incluso más horas que en un horario estándar porque porque en lugar de empezar a mediados de septiembre y acabar a mediados de diciembre y volver a empezar a mediados de febrero y acabar a mediados de mayo nosotros lo que hacemos es un curso durante o sea un curso que dura desde mediados de septiembre a mediados de junio es decir no hay 3 meses de vacaciones por el medio hacéis de mediados de septiembre a mediados de junio como en los institutos o en los coles a los que vayáis bien lógicamente las asignaturas se aprueban por evaluación continua es decir es un promedio es una se aprueban haciendo las prácticas y pruebas que os ponen a lo largo del semestre más una prueba final ¿cómo funcionan en online? exactamente igual ¿en qué sentido? que también se aprueban por evaluación continua haciendo las prácticas y haciendo las prácticas y en este caso en la prueba final pero no tenéis clase cada semana sino que aquí el protagonismo recae sobre el alumno es decir nosotros os preparamos el material que tenéis que estudiar vosotros lo trabajáis y las dudas se resuelven en un chat de dudas que tenemos y aparte de manera adicional como norma general se hacen 6 videoclases por cada asignatura ¿de acuerdo? donde el profesor os explica la materia ¿queda claro? deciros que en el online los exámenes son presenciales y que antes de que os matriculéis ya tendréis toda la planificación a vuestra disposición en la página web sabréis cuándo os hay que entregar una práctica cuándo os harán la devolución cuándo tenéis las videoclases y lo más importante cuándo tenéis los exámenes ¿bien? ¿qué tenemos que destacar además? el programa de prácticas es lo mismo tanto para unos como para otros el programa de intercambio es lo mismo tanto en la modalidad presencial como en online hay una matización en las habilitaciones profesionales ¿por qué? porque para ser detective en el online el último curso a día de hoy se tiene que venir a clase porque hacemos un tipo de formación práctica que todavía no sabemos hacerla bien bien online por tanto hay que hacerla presencial es la única matización ¿bien? y también tenéis el mismo precio tanto en el presencial como en el online ahora viene la peor parte de la presentación que es cuando os digo qué cuestan estos estudios mirad la Universidad Autónoma de Barcelona es una universidad pública pero sí que es cierto que hay unos estudios que se ha determinado que tienen que ser a precio privado ¿bien? eso que implica que no recibimos ningún tipo de ayuda de la Generalitat que no recibimos ningún tipo de subvención ¿de acuerdo? sino que es el alumno el que debe pagar la matrícula ¿cuánto cuesta esta matrícula? mirad si hacéis una matrícula completa es decir con 10 asignaturas en un curso con los seguros las taxas los cánones es decir con todo 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 la matrícula cuesta 5.940 cada curso académico 5.940 cada curso académico por tanto ¿qué cuesta el grado? 5.940 por 4 en el caso de los que venís del grado superior de riesgos profesionales o si hay alguien del de emergencias deciros que en vuestro caso el año que estáis convalidados no lo pagáis a este precio sino que lo pagáis a un precio rebajado entonces ¿cuánto pagaríais? ¿cuánto os costaría a vosotros el grado? son 3 años a 5.940 cada año es decir 5.940 por 3 más 1.180 por el año que os convalidamos como esto es mucho dinero y somos conscientes de ellos pensar que esto se puede pagar de golpe quien tenga la suerte de poderlo pagar de golpe con una bonificación del 2% o bien poquito a poco ¿cómo se puede pagar poquito a poco? pues desde 2 pagos hasta 9 pagos es decir sería dividir la cantidad por ejemplo hasta 9 pagos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 conforme os vaya bien lo único que tenéis que tener en cuenta a partir del tercer pago si elegís 3 fraccionamientos se tiene que financiar que no implica nada porque nosotros asumimos unas comisiones que hay pero sí que es cierto que a partir del séptimo pago hay que pagar una cuota de estudio que se llama así por ejemplo en 9 veces que es lo máximo sería dividir 5.940 entre 9 pagos dividido entre 9 9 fraccionamientos más unos 150 euros por estudiar el caso que es lo que cobra el banco deciros también que podéis acceder a beca ¿cómo funcionan las becas? mira las becas las da la administración y normalmente son 1700 euros normalmente son 1700 euros que os dan de beca y a eso le tenemos que sumar complementos en función del nivel de ingresos de la familia de la distancia etcétera ¿vale? por tanto hablando con mis alumnos yo siempre digo que mis alumnos muchos están becados muchos trabajan y estudian o hacen prácticas y estudian es decir yo digo estoy súper orgullosa de ellos porque es un perfil trabajador me comentan que a lo mejor en beca reciben hasta 3500 euros por tanto sí que es cierto que no es la totalidad del precio pero es una buena ayuda ¿de acuerdo? y para que las pedáis os estoy apuntando aquí becas generales generalitat agaud ay perdonad que se la he enviado a mi compañera que no está todos en la reunión ahora sí os lo he enviado becas generalitat agaud si ponéis esto en google os saldrán las becas que da la generalitat a través del agaud es muy importante esto José me lo explicaba el otro día es muy importante que os que os suscribáis habrá un botoncito que pone suscribirse es muy importante que os suscribáis ¿por qué? porque así os avisan de cuándo se abre el plazo pensar que siempre se abría en el mes de junio y el año pasado de golpe y porrazo nos dicen que se abre en mayo y este año la rumorología es que se abrirá en marzo por tanto es muy importante que vayáis aquí y os suscribáis para poder ir a beca así como a becas universitarias ministerio vale una pregunta venga dime si bueno yo mi intención es estudiar online porque estoy trabajando y bueno tengo varias dudas pero primero ahora la que estábamos diciendo una cosa si tú pagas de manera fraccionada durante los nueve meses que es lo máximo la beca se te va a conceder igualmente aunque tú pagues de modo fraccionado y no hayas pagado la totalidad de la beca sí esto mis compañeros te ayudarán mejor que yo pero en principio sí no sé si José tú me puedes ayudar más que yo yo creo que también es decir las becas te las dan una vez que has pagado toda la matrícula eso sí hasta que no las has pagado entera no te dan claro a eso me refería entonces la primera beca seguramente no la obtendría porque no está pagada la totalidad del grado digamos el primer año es el que más pagas ahora bien si la consigues el primer año para el segundo ya te descuentan la parte pública entonces tendrás que pagar un poquito menos y después si ese segundo te lo dan lo mismo en el tercero lo mismo en el cuarto es decir cada año te descuentan pero el primero es el que más pagaría y lo hacen así no sé por qué porque a mí también me pasa yo lo pago en dos pagos y hasta que no pago el segundo no me dan la beca vale yo lo sé por mi hermano bueno mi hermano ahora ya ya tiene la carrera pero en su momento como lo fraccionaba le denegaron la beca porque lo tenía de moda de modo es decir él iba cogiendo por módulos y al no coger los 60 créditos que es lo que se establece en los nueve meses de estudio pues claro a él se la denegaron entonces claro yo pienso prefiero preguntarlo todo bien y a ver qué va a ocurrir si yo lo pago de modo fraccionado pero no completo a ver yo la verdad no sé si si está fraccionado a nueve eso ya no lo sé yo estoy fraccionado a dos entonces la mejor opción es preguntar a quien mejor se va porque ahí sí que te sabrán guiar yo te sé decir lo que es mi situación vale te estoy apuntando aquí unos correos electrónicos tenéis el mío el del Xavi y el Xavi Dorado y César Torrero que son mis compañeros si nos escribes esta duda lo que haremos será derivar la gestión académica que ellos te informarán bien del todo por ejemplo ellos también son los que tramitan los expedientes y el tema de las becas son los que te pueden ayudar sí que es cierto que yo ayer escuchaba decía no es que las becas las ingresan al número de cuenta del alumno o sea que ellos te explicarán mejor que nosotros cómo funciona el tema vale sí y ahora pues aprovechando que ya que ya hablo quería hacer una pregunta que no me ha quedado muy clara si son cuatro años de grado y solo te convalidan con el grado superior de técnico de formación o sea de riesgos laborales que yo no lo tengo pero yo soy integradora social y era por saber si habría alguna convalidación igualmente o solo es únicamente de riesgos laborales tú vienes del ciclo superior de integración social mira lo mismo gestión académica no lo resolverá porque yo sé también vale vale sí yo sé que hay dos ciclos que son los como los que nos vienen por naturaleza que son los que yo conozco que si le convalidamos pero luego sé que hay algunos puntuales que hay alguna cosa no tanto hay alguna asignatura en algún momento vale te puedo decir esta sí vale efectivamente pero eso yo tengo un compañero no viene de tu mismo tu mismo ciclo viene de otro de economías y sí que en la carrera se le han se han convidado un par o tres de asignaturas eso eso me interesa vale vale de acuerdo para no hacer los cuatro años completos puedo ahorrar algo ahorrarás alguna asignatura pero así como en riesgos profesionales no porque ya te digo en riesgos profesionales y emergencias sí porque son como nuestros estudiantes naturales y así que tenemos este pacto y en las otras sí que hemos mirado alguna asignatura que se haya podido convalidar pues si hay alguna cosa impuntual vale y ahora otra duda en las prácticas las FCT claro si son cuatro años yo tenía entendido por eso es que estuve mirando en la web vuestra y todo que en el cuarto año es cuando tienes yo de la modalidad online sobre todo en el cuarto año es cuando tienes la posibilidad de hacer las prácticas entonces ahora no he entendido muy bien el hecho de cuando empiezas el año desde los cuatro años puedes hacer prácticas yo estoy trabajando me va a ser imposible no lo has entendido bien lo que es obligatorio es en cuarto ahí es obligatorio pero desde segundo de manera voluntaria los alumnos que quieran pueden hacerlo vale vale en tu caso trabajas y estudias lógicamente imposible claro imposible y que a lo mejor no te interesa pero imagínate no por eso vale vale yo por ejemplo he tenido alumnos que me han dicho que eran de otro sector se habían cambiado al nuestro y me decían mira Monse primero y segundo trabajo de lo mío y ahorro y en tercero ya de manera voluntaria quiero hacer prácticas y otros que han dicho no yo las hago en cuarto porque las tengo que hacer de manera obligatoria pero antes no me interesa y te quería preguntar si igualmente en cuarto son 300 horas o cuántas serían 300 las obligatorias son 300 de acuerdo entonces si hiciera las bueno entonces sí que puedo compaginar tranquilamente las 300 horas junto con o sea es decir yo a la semana como mucho podría hacer 25 horas porque serían las 5 horas durante por las mañanas o dependiendo del convenio pero me refiero a que como máximo 25 horas podría hacer a la semana podría hacerlo así pregunto o se me acumularía no está bien piensa que muchos de nuestros convenios muchos de nuestros convenios son de 20 horas o sea que ya me cuadra perfecto eso me refería que si voy a llegar al totalidad de las horas o tendré que hacerlo otro año no 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 lo que estará muy bien cuando llegues nos lo digas para prever bien las horas o sea ya sabemos que en tu caso hay esta limitación pues no nos podemos arriesgar a hacerlas en el último mes porque entonces no llegamos las tenemos que hacer bien planificadas para que lo hagas a lo largo del curso y acabes bien vale perfecto porque solo sería proyecto final y cuatro cosas más ¿no? es decir las prácticas proyecto final y algo más ¿no? en el cuarto curso si no tenéis entre 5 y 6 asignaturas si si online bueno pero online y presencial hacéis entre 5 y 6 asignaturas según la mención más trabajo final de grado más prácticas ah de acuerdo vale vale eso es cuarto muchas gracias de nada y luego aquí tengo también otra duda en el chat dice si trabajo como técnico de prevención son siempre obligatorias te explico en el caso de que trabajéis como técnicos solo las podemos convalidar oficialmente si nos aportáis un informe de vida laboral conforme que estéis trabajando como técnicos y la empresa certifica una serie de funciones si es así sí que las puedo convalidar si no se tendrían que hacer estas prácticas de 300 horas es decir la que tenéis que hacer los estudiantes son 300 horas obligatorias en cuarto ¿de qué tienen que ser las prácticas relacionadas con la mención? porque imagínate en tu caso David que me digas mira Montse yo entré aquí pensando que iba a ser técnico superior pero es que ahora quiero ser detective ¿puedo convalidar las prácticas de técnico por detective? no porque esas prácticas obligatorias de 300 horas siempre tienen que estar relacionadas con la mención que estáis haciendo ya sea de privada o de PRL o pública las otras que podéis hacer desde segundo que son 750 horas cada año son voluntarias los alumnos que queráis hacer las hacéis y los que no no vale otra pregunta no no David a mí me den preguntas no el certificado lo necesito que me lo diga una de las empresas es decir yo necesito y esto César mi compañero te ayudará más que yo yo necesito que me acredites X experiencia laboral con la vida laboral y luego un certificado de una de las empresas no hace falta de todas vale ¿alguna duda más? sí yo quería preguntar otra vez quería preguntar pues entonces continuando con la exposición somos conscientes hablando del precio de matrícula que sí que es cierto que es un precio interesante que seguía con una pregunta Sandra que no sé si lo has oído bueno pues nada comentar que a mí me gustaría especializarme en riesgos laborales de hecho cómo funcionaría bien bien o sea la especialidad que tendría que coger la educativa me imagino del cuarto año tendría que coger especialidad en riesgos laborales me imagino ¿no? sí pero sí ¿no? pero la pregunta es cómo saldría el mundo laboral en riesgos laborales por ejemplo hacia industria me gustaría que me asesoraras un poco porque en eso voy perdida mira saldríais muy bien preparados ¿por qué? porque nuestro cuarto curso para que me entendáis son las asignaturas que se hacen en los másteres si tú comparas mi cuarto curso con un máster de PRL son las asignaturas ¿por qué? es lo mismo porque ¿os acordáis que os he dicho que estas profesiones están muy reguladas? es que es una norma la que nos dice cuál es el contenido ¿vale? claro ¿cuál es el problema? bueno el problema no ¿cuál es el beneficio? claro vosotros tenéis ese contenido igual que en un máster por tanto la formación ya es de máster pero ¿por qué salís mejor preparados? porque durante tres años os hemos ido formando en cosas adicionales que en un máster por cuestiones de tiempo no les da tiempo a enseñaros como por ejemplo hacer planes de autoprotección por ejemplo todo lo que es riesgos medioambientales calidad protección de datos claro si tú te fijas las empresas hay muchos departamentos de prevención de riesgos laborales que se llaman departamento de medioambiente calidad calidad y salud son las tres esferas que las grandes empresas entienden que es el perfil idóneo del prevencionista y eso sí que lo hacéis en nuestro grado ¿por qué? porque esas asignaturas las hacéis mira muchas de ellas las hacéis en tercero ¿por qué? medioambiente calidad protección de datos estas son de tercero autoprotección de primero planes de seguridad desde primero hasta tercero incluido claro eso es una formación complementaria al contenido que nos exige la norma por tanto vuestra formación va más allá en este caso que un máster al uso porque el máster es una cuestión de tiempo yo siempre lo digo ellos tienen un año para formaros nosotros tenemos cuatro para formaros ya está por cuestión de horas ya ahí vemos la diferencia entonces sí que tendrías que escoger de nada sí que tendrías que escoger la mención de PRL eso sí que es importante ¿vale? ¿qué más tenemos que destacar? dime dime que se voy compartiendo disculpa es que como tengo muchas cosas digo entonces y allí sí que ya no tendría problema para poder acceder en las empresas ¿verdad? no 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 a poder por ejemplo pues en industria en administraciones en establecimientos bueno donde realmente quiera yo formarme ¿no? no no luego no tienes problema es más yo te digo que es un perfil que está muy buscado yo siempre digo yo estoy es que a mí me vienen empresas a reunirse conmigo y mismo tengo un mail de personas que quieren fichar a mis alumnos y yo siempre lo digo es que muchas veces no tengo más alumnos que ofertar porque por suerte muchos se quedan en las prácticas o estudiantes mismos que me comentan que por LinkedIn les están fichando ya y ellos dicen pero si todavía soy estudiante o sea que es un perfil muy buscado pero por esto que te digo porque al final esa visión es mucho más que por un tema de horarios es que al final son cuatro años de formación sí vale ahora sí ahora ya creo que ya no tengo ninguna duda más igualmente estamos para eso lo sé lo sé perdón bueno gracias para eso está esta jornada no sé si veis mi presentación de Power o no sí perfecto vale lo que os comentaba es que es eso que somos conscientes de que es una matrícula interesante pero que al final no deja de ser una inversión ¿por qué? porque según el Instituto Nacional de Estadística el ámbito de la seguridad es uno de los es el segundo de la seguridad integral porque aquí hablamos de la pública de la privada de la empresa de PRL es el segundo campo con más oportunidad de inserción laboral con nuestras estadísticas como antes lo comentaba más del 95% está trabajando y de este 95% el 74% ocupa cargo directivo o técnico ¿qué tenemos que destacar? que estos son estadísticas nuestras que nos demuestran las encuestas que realiza ACU es decir la Agencia de Calidad de Universidades de Cataluña mira estos son datos de ellas son datos públicos ellos nos han comparado con estudios afines y que vemos que por ejemplo el verde somos nosotros que es Prevención y Ciudad Integral Criminología Naranja es la OB Criminología Gris de la Girona Criminología Amarilla de la Pompeu Fabra y los estudios del grado de seguridad de la OB si comparamos vemos que a nivel de enseñamiento de aprendizaje hoy no me salió en castellano del aprendizaje la nota más baja es un 5,7 y nosotros que la tenemos más alta es un 7,4 a nivel de resultados la más baja es un 6,6 y nosotros la tenemos la más alta con un 8 a nivel de satisfacción global si están satisfechos con la titulación la más baja es un 5,8 y la nuestra que es la más alta un 8 y a nivel ay, esperar que cambio esto y a nivel de soporte al estudiante que esto es servicios secundarios como gestión académica etcétera la más baja es un 6,4 nosotros aquí tenemos un 7,3 que no somos los primeros pero somos los segundos y está muy bien ¿qué tenemos que destacar? la más importante aquí somos los azules oscuros si tuvieran que volver a escoger el centro la más baja es un 63% y nosotros es un 92% que sí si tuvieran que escoger la misma titulación la más baja es un 55% y nosotros somos la más alta un 81% por tanto al final el nivel de satisfacción del alumnado titulado es elevadísimo muy por encima de la media de ahí que tengamos la excelencia en inserción laboral y también la tenemos para nivel de retribución aquí nos sale el grado de la UV de seguridad porque en el momento que pasaron esta encuesta no habían suficientes promociones en la calle para tener un barámetro fiable entonces si comparamos el nivel de salario vemos como los estudios que habíamos comentado en Girona son 1.388 de media en la Pompeu Fabra 1.481 en la UV 1.595 y en la Escuela de Prevención y Seguridad Integral 2.469 euros de media es decir si hacemos la media estamos 1.000 euros por encima de la media de un titulado universitario y en Cantaluña por ejemplo el salario medio son 1.700 euros por tanto estamos 800 euros por encima del salario medio entonces lo que os explicaba nos han acreditado con excelencia porque es lo que os expliqué al principio no es una institución laboral únicamente cuantitativa que ya es muy importante sino especialmente cualitativa bien imaginad que lo tenéis claro y remarco todo eso lo conseguimos por nuestro programa académico por nuestro perfil de profesorado que es excelente y por todas las salidas profesionales que tenemos de la seguridad integral y ahora llega el momento de decidir vale perfecto quiero estudiar esta carrera ¿qué tengo que hacer? en primer lugar aprobar la selectividad o el ciclo de donde vengáis bien en el caso de la selectividad aquí tenéis unas asignaturas que ponderan pero no os preocupéis ¿por qué? porque en este caso si vosotros por ejemplo los que estáis haciendo bachillerato ostras es que yo no tengo matemáticas o yo no tengo tecnología no os preocupéis ¿por qué? porque al final lo interesante es que aprobéis las L por tanto las asignaturas que ponderan son secundarias son irrelevantes lo importante es aprobar las L las L o el ciclo de donde venís aprobado la selectividad o el ciclo segunda cosa ¿qué tenemos? tenéis que hacer la preinscripción universitaria y esto también es muy importante ¿por qué? porque si no hacéis este trámite no os podré matricular por mucho que quisiera porque somos estudios oficiales tenemos que seguir las pautas que nos marca Generalitat y Generalitat nos dice que para ser estudiante universitario hay que hacer la preinscripción universitaria ¿cuál es el problema? que al día de hoy todavía no sabemos los plazos de la preinscripción universitaria todavía no nos han dicho nada normalmente por experiencias en el mes de junio normalmente es del 1 al 30 de junio y en septiembre solo son dos días esto hay que estar más al caso pero entonces lo que tenéis que tener en cuenta es que cuando llegue estas fechas lo miréis vayáis a accessuniversitat.gencat.cat tenéis que rellenar una solicitud con vuestros datos y poner qué queréis estudiar pues podéis poner primera opción grado de prevención y seguridad ya sea presencial o en línea y por si acaso queréis poner la segunda modalidad como segunda opción ponerla también ya si os quedáis tranquilos ¿de acuerdo? pero tenéis que poner esto y tranquilos que los códigos ya salen automáticamente cuando sale esto insisto esto es en el mes de junio a nosotros no nos llegan las listas hasta julio por lo tanto estar tranquilos si no os decimos nada hasta el mes de julio porque a nosotros nos llega a mediados de julio entonces es un proceso que es lento ¿vale? lo importante es que vosotros hagáis la prescripción dicho esto ¿qué más tenemos que destacar? que como cualquier estudio universitario oficial pues tenemos programas de másteres de posgrados de cursos de especialización incluso tenemos tenemos un doctorado que somos UAB y de la página de la UAB siempre digo hay diferentes informaciones la más importante en mi opinión es la guía práctica de becas y ayudas y también deciros a los que vengáis en el online y tengáis que hacer el examen presencial claro pensar que en mi universidad la Universidad Autónoma de Barcelona no sé si habéis estado es gigantesca yo siempre hago la broma que mi padre siempre se perdía y es verdad porque es como una ciudad tenemos una parte aquí arriba la parte central y en la otra punta otra parte aquí arriba nosotros estamos en esta punta de aquí ¿por qué os digo esto? porque a pesar de que sea tan grande está muy bien conectada por tanto si sois estudiantes presenciales y venís en vehículo tranquilos porque hay donde aparcar si venís en trenes tenemos Renfe y ferrocarriles y cuando lleguéis hay buses lanzaderas que os traen a nuestro edificio por tanto está todo hiperconectado y si sois estudiantes online y tenéis que venir delante de nuestro edificio hay un hotel pero cuando digo delante es que tardáis 30 segundos andando 30 segundos es de mi hotel al hotel hay perdón de mi edificio al hotel y del hotel a mi edificio los alumnos del online la mayoría vienen a dormir aquí a este hotel ¿por qué? porque es que insisto estáis al lado o sea vienen o en avión cogen los ferrocarriles o la Renfe bus lanzadera están aquí en nuestro edificio duermen y por decirlo así también hay restaurantes hay bares a 5 minutos andando por tanto tenéis toda la logística montada para venir presencial nuestras sedes de examen son en este caso Asturias y también Barcelona podéis ir donde queráis o Asturias o Barcelona en Asturias van menos alumnos la mayoría nos viene a Barcelona y está muy bien porque al final es eso repasáis juntos comentáis la jugada juntos la verdad que hay muy buen ambiente ¿bien? y por último destacar que la Universidad Autónoma de Barcelona pone a vuestra disposición el PUNE que es un servicio para los alumnos que tengan necesidades especiales para estudiar bien porque tengan dislexia TDA etcétera ¿de acuerdo? y ahora ya sí que para acabar deciros que os he dado un montón de información no he callado no sé en cuántos minutos si tenéis más dudas ahora lo pensáis ostras no he preguntado esto no he preguntado aquello os he dejado nuestros correos bueno lo mejor es que escribáis a xavier.dorado que es el que lo centraliza xavier.dorado arroba o ab.cat y él los centralizará para hacer tutorías online o presencial o lo mismo es que me gustaría que lo escucharan mis padres me gustaría que lo escuchara mi pareja quedamos o Monse yo ya lo tengo claro pero es que ahora mismo voy a comer le digo a mis padres que quiero estudiar esto y me están diciendo pero esto es una carrera por tanto os invito a que vengáis cualquiera de estos días el 6 de mayo es el día de las familias que nosotros llamamos y es un día pensado precisamente para que vengan las familias los padres las parejas a escuchar esto ese es el 6 de mayo pero insisto que estáis invitados a cualquiera de estos días y remarco si no os van bien estos días podéis escribir a xavier.dorado arroba uab.cat para concertar una visita personalizada o una tutoría y si hay alguien aquí que va al bachillerato o está estudiando el ciclo y dice ostras es que yo creo que esto va a interesar a más compañeros también podríamos ir a hacer una explicación al ciclo o al bachillerato lo mismo escribiendo a xavier.dorado arroba uab.cat vale una última pregunta y las que quieras vale una cosa los exámenes oficiales son totalmente oficiales en la en la carrera online como si o sea que significan exámenes oficiales perdón no no quería decir eso es decir presenciales sí o sí los exámenes son presenciales todos son presenciales vale una cosa entonces habrá por ejemplo sábados o como o como vale mirar en el online online es evaluación continua aprobáis la asignatura con prácticas que os ponen a lo largo del semestre con diferentes pruebas que hacen a lo largo del semestre que hace media con una prueba final la prueba final en el online es presencial y son viernes y sábado mañana vale o sea que serían todas las asignaturas de todo el semestre sí es tenéis que venir si todo va bien dos veces al semestre vale la primera porque hacemos las asignaturas el viernes y el sábado por la mañana tenéis que viajar dos veces al semestre si todo va bien si va mal que queda alguna asignatura la recuperación también es presencial vale lo bueno que antes de que os matriculeis tenéis todos los horarios colgados en la página web por tanto tú antes de hacer la matrícula sabes perfectamente qué día tienes los exámenes finales te lo digo porque hay muchos alumnos míos y eso es inamovible o sea eso es sagradísimo porque te lo digo porque hay muchos estudiantes míos que ya antes de la matrícula se están comprando los billetes porque como eso ese calendario no se toca y luego antes de hacer la matrícula tú ya ves la carga de trabajo que te implica cada asignatura ¿por qué? porque es público si ahora entráis a la página web os lo podéis ver o sea no os lo encontráis una vez matriculado sino que antes de que os matriculeis veis cuándo tenéis que hacer las prácticas cuándo las tenéis que entregar cuándo hay videoclase cuándo o sea está todo súper planificado ¿por qué? generalmente el estudiante online en el presencial también tenemos gente que trabaja y estudia es decir es un perfil muy nuestro pero sí que es cierto que en el online te voy a ser sincera hemos aprendido a bases de errores ¿por qué? porque en el presencial llevamos 20 años y en el online llevamos 7 u 8 años ahora te engañaría pero más o menos y al principio utilizamos la misma metodología que en el presencial un error un error ¿por qué? porque no funciona o sea una metodología online es diferente a una del presencial y hemos aprendido entonces sabemos que el online para que nos funcione tiene que estar todo calculado al milímetro y es como está por tanto antes de hacer la matrícula el alumno ya sabe cuál va a ser su carga de trabajo para que podáis elegir también si queréis hacer una matrícula completa o hacer matrícula de en lugar de 10 asignaturas en un curso de 6 asignaturas o 7 porque vosotros ahí veis la planificación veis cuando tenéis que entregar las cosas si ya tenéis agenda sabéis a lo mejor oye tía es que esta asignatura me coincide con cosas del trabajo voy a sufrir no te matricules matrículate el año siguiente o sea que está todo pensado al milímetro también os digo que antes de hacer matrícula César Torrero nosotros ponemos un anuncio y cuando se llegue una carta también os o sea antes de que hagáis la matrícula os enviarán un mail mis compañeras de gestión académica y allí ya decimos que si queréis una tutoría para informaros de la matrícula habléis con el coordinador ¿por qué? porque también al final nosotros siendo sinceros sabemos perfectamente que asignaturas no implican más cargas de trabajo que menos y si te digo que no te estaría engañando por tanto siempre os decimos vale ¿qué tiempo dispones? ¿cómo vas a organizarte el estudio? porque en función de eso también nos decimos oye pues matrículate de estas o matrículate de menos yo siempre asesoro que en el online y más si estáis trabajando o tenéis familia u otras obligaciones yo siempre asesoro que si tenéis dudas o sea hay gente que se matricula con ansias de acabar porque necesita el título porque en su empresa ya le están esperando para habilitarse y estos los pobres hacen todo lo posible para graduarse pero luego también yo digo si no hay esa necesidad claro que aprueban el grado y lo aprueban pero claro con un nivel de sufrimiento que no se puede comparar a un alumno que puede disfrutar del grado por tanto yo digo hostia si no sabes realmente qué te implica este grado el primer semestre no hagas una matrícula completa es decir acógete tres asignaturas y tres asignaturas que haces tres asignaturas y ves que lo llevas bien puedes ampliar matrícula de cara al segundo semestre decir oye iba a hacer tres pero mira ahora voy a coger las cinco bueno es una opción no sé si me explico que al final en un presencial es diferente pero en el online sí que tenemos que mirar mucho las cargas de trabajo porque al final en el presencial cuando tú tienes alumno en la clase está estudiando cuando todos mis alumnos vienen todas las semanas todas las semanas que vienen están dedicando horas al estudio por tanto sabes que por cada asignatura le tienes que dedicar de dos a cuatro horas a la semana esa sería un poco la analogía que yo hago ¿más dudas? vale me preguntáis el tema de las asignaturas disculpadme son cinco asignaturas por semestre entonces insisto matrícula completa son cinco asignaturas por semestre matrícula completa cinco asignaturas por semestre lo que ocurre es que os podéis matricular de menos vale por semestre cinco y mirad si queréis estoy compartiendo bueno os iba a decir que me sigáis en redes sociales bueno a mí no a la escuela y que muchas gracias por venir pero no os vayáis os voy a compartir vale yo estoy ahora en la página web de la EPSI yo me voy a calendarios horarios y a horario vale os pongo el online para que lo veáis estoy clicando está leyendo que lento vale me voy a el grado de prevención ciudad online si me descargan los horarios ¿veis mi pantalla todavía? ¿sí? aquí ¿veis el horario? o muy pequeño bueno muy pequeñito ¿no? lo veis ya ponéis cada vez que está así mejor ¿no? vale estos horarios antes de la matrícula los tenéis publicados y así es como funciona un online esperad que cambio esto pues ahora esto es el horario de un online claro y aquí tenemos lo que os decía el segundo semestre empieza el 13 de febrero pero lo que os decía no acaba en mayo ¿cuándo acaba? bueno en vuestro caso el 24 de junio ¿bien? en el online en la asignatura de modelos de seguridad que es la azul se publica la primera práctica el primer día nosotros publicamos todos los materiales y el profe de modelos de seguridad publica la asignatura la práctica la primera práctica el lunes es el 13 de febrero ¿cuándo la tenéis que entregar vosotros? casi un mes después el 13 de marzo en medio en este mes que tenéis tenéis dos videoclases uno el 20 de febrero y otro el 6 de marzo ¿queda claro? ¿lo veis? la segunda asignatura que es metodología para reacción de proyecto 2 es decir el plan de autoprotección la primera entrega es el 14 de febrero ¿cuándo la tenéis que entregar? el 14 de marzo y en medio tenéis dos videoclases así cada uno está todo súper planificado también os informamos de cuando hacemos el workshop por si queréis venir y los diálogos de orientación profesional que los conectamos online lo hacemos presencial pero también online muy bien imaginaos que os vais haciendo todas estas prácticas que os exigen los profes ¿cuándo tenéis los exámenes? este año como San Juan que hay en sábado lo hablamos con los alumnos pensar que nosotros para el seguimiento personalizado del online remarco hemos aprendido a lo largo de estos años los primeros años del online no os voy a engañar yo decía es que no los conozco porque es verdad venían dos veces al año y en dos veces al año es que no te da tiempo a conocer al alumno entonces ahora hacemos tutorías online una vez cada dos meses o cada tres meses y simplemente es para hablar ¿eh? ¿cómo os va la vida? y nos explicamos nuestras penas pero nos va muy bien porque el alumno que se conecta ya lo conoces que es lo que nos pasa en el presencial en los pasillos hemos creado un pasillo virtual entonces les preguntamos a ellos oye tenemos un problema porque San Juan no es festivo que hay en sábado pero sí que es cierto que es una fecha señalada ¿cuándo queréis hacer los exámenes? y el alumno votó y eligió que prefería hacer los exámenes el jueves y el viernes esto es una normalidad porque normalmente los exámenes son viernes y sábado es lo normal ¿de acuerdo? entonces ¿cuándo tiene que venir mi alumno online? en este caso me vendrán el 22 y el 23 de junio ¿que aprueban? perfecto aquí se acaba todo ¿que va mal? tenemos la semana de recuperación el 7 y el 8 de julio estos son los del online pero ya te digo este calendario lo tenéis antes de la matrícula en cambio en el presencial no tienen este nivel de concreción en el presencial saben los días que vienen a venir a clase pero somos nosotros lo que les decimos cómo nos vamos a trabajar ¿vale? pero porque es lo que os explicaba hemos aprendido a base de errores y sabemos que un online para que nos funcione bien tiene que ser así porque si no era caótico es la palabra pues lo que os decía si ahora en casa hay rumiáis rumiáis si os ocurre alguna pregunta más venís y nos pedís una tutoría y os la hacemos a xavier.dorado arroba uave.ca y os la pedí y os la hacemos ¿de acuerdo? en tu caso Sandra escríbenos porque te derivaremos a gestión académica que te ayudará más que nosotros gracias de nada pues ya está pues entonces lo dejamos aquí ah entonces así sea David pues muchísimas gracias y cualquier cosa estamos a vuestra disposición que te ayudará a hacer que te ayudará a hacer un saludo que te ayudará a hacer